Hasta ahora toda la humanidad gime dolorosamente a la espera de la vida verdadera y los verdaderos bienes. Aunque suframos por el pecado, los que creemos en Jesús poniendo por obras nuestra fe, aguardamos la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos auxilia en nuestra debilidad y nos ayuda a pedir lo que nos conviene. Si estamos unidos al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nada ni nadie nos podrá separar de Él. Está escrito, sostengo que los sufrimientos de ahora no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, porque la creación expectante está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la frustración, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo.